Muy buenas tardes, son exactamente 4 de la tarde en la ciudad capital de Lima. Nos encontramos en las instalaciones del Hotel Marriott porque el día de hoy, señoras y señores, aquí estamos celebrando el undécimo encuentro del Perú Quality Summit 2018. Y esta tarde me encuentro aquí con una extraordinaria persona, él es el señor Álvaro Alonso Uruguayo, que es el representante oficial para el Perú del doctor Daniel Maximiliano de Acosta. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl. Un gusto estar nuevamente acompañando a Alaki en un evento tan importante como es el reconocimiento de las empresas que realmente caminan este camino de calidad total y de mejora. Así que nuevamente estoy aquí acompañándolos. Y cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta cumbre hoy aquí, de esta reunión? ¿Qué es lo que está propiciando esta undécima edición? Bien, las empresas sin lugar a duda para transitar este camino necesitan cambios, necesitan ajustarse a alineamientos, ajustarse a un plan de acción que Alaki, dentro de su modelo de excelencia Alain, implementa y ayuda a las empresas a implementarlo. Y eso es verdad, es verdad, es real, es posible. Dentro de los alineamientos de responsabilidad social, de mejora continua, de cuidado con el medio ambiente, a veces resulta que son como utópicos. Sí, hasta desconocidos, como que uno no podría hacer parte de la empresa. Y nosotros las empresas las podemos implementar, las podemos incorporar, las podemos aplicar y las podemos disfrutar a largo plazo. Exacto. Alaki lo que hace es reconocer ese esfuerzo. Las empresas que participan de Alaki llevan un reconocimiento implícito y hoy en el Perú. Sería importante, Álvaro, que les cuentes al público cómo es que las personas y empresas que están participando en esta undécima edición del Perú Summit 2018 son reconocidas por su emprendimiento, su empoderamiento empresarial, por seguir las normas LINE, por su responsabilidad social y empresarial. Bien. Sin lugar a dudas que lo primero que hay que hacer es alinearse con ese norte. Alinearse. Ok. Alinearse, ya saben. Hay acciones a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental. Son acciones que hay que implementarse. Y las empresas, junto con Laki, empiezan un camino, un proceso medible, controlable. Lo que hace es que empresas nuevas que presenten ese espíritu innovador en sus propias instituciones sean reconocidas hoy con un premio plata, por ejemplo. Ah, bien. Y las empresas que ya dieron un paso, que ya están caminando más fuerte, más sólidas, con este espíritu... Consolidadas ya. Claro que sí. Y incorporando y haciendo suyas estos lineamientos, son premiadas hoy. Son más que premios, son un reconocimiento. Exacto, exacto. Me queda claro. Porque el premio queda de lado. Es una cosa secundaria. Principalmente es un reconocimiento real. A que, como decíamos hace un segundo, es posible realmente implementar esto. Y las empresas se potencian, las empresas se jerarquizan, las empresas evolucionan. Es verdad. Por este camino, a largo plazo, que es lo que busca LACI y con los lineamientos LACI. Álvaro, ¿cuáles serían tus palabras finales para aquellas empresas que aún no forman parte de LACI? O si gustas también, aquellos que ya forman parte de LACI. Fantástico. Sin lugar a dudas que los cambios cuestan. Es verdad. Hay empresarios que están agarrados a un patrón quizás antiguo, más duro, más empresarial, más aguerrido. No hay ni siquiera capacitación del personal, ¿no? Justamente, porque hay ciertos parámetros que no son considerados importantes. Hoy y en este momento estamos hablando donde el personal es el actor principal del éxito de tu empresa. Entonces, uno a veces mira más afuera y mira poco adentro. Es verdad. Entonces, las empresas pueden dar estos pasos jerarquizándose, mejorándose, mejorando la relación con sus empleados, con el medio ambiente, alineándose a lineamientos que están probados. Las empresas que están aquí lo están demostrando. Se puede hacer. Y ellos lo muestran día a día. Y son empresas que han dado estos pasos. Yo insto a los empresarios a que... A aquellos que aún no forman parte de la organización. Claro que sí. A que vean afuera, a que vean ejemplos, a que vean otros actores que ya están dando estos pasos de una mejora continua. Que nos quede como un título lindo en la pared, que haya calidad total, que es... Sí, ¿no? Que investiguen. Excelencia, ¿no? Excelencia. Pero vamos a ver hasta qué grado de excelencia. Todo eso que parece muy bonito y que a veces queda como un título en la pared, se puede hacer. La que te muestra que lo puedes implementar y lo puedes hacer como un estilo de vida. Eso sin lugar a duda que vale la pena. Y disfrutarlo sobre todo, ¿eh? Porque justamente el grado de satisfacción que puede uno tener cuando hace las cosas bien, ¿ah? Es incomparable. Tiene precio. No tiene precio. Es verdad. Bien, señores y señores. Estuvimos con el señor Álvaro Alonso, uruguayo, representante para el Perú del doctor Daniel Maximilian de Acosta, fundador de LACI. Muchas gracias, entonces, y estamos regresando ya con una nueva entrevista aquí en esta undécima edición del Perú Summit 2018. Ya regresamos. Muchas gracias.